Música Habla de una bella historia de amor Lleva tu canción que te quiero para siempre Bendiciones Siendo maestro de maestros, sumamente romántico Que lindo verote, faltó cantarlo a viva voz, pero mi cabrón es polarizado La escribiremos tú y yo Con todo lo que es el tú Si el sentimiento que nos une No es el mismo Sigamos siendo mejor Bueno está mi ego ¡Qué barba!